Aquí anda ya el amigo poncho Parece una tularosa Tularosa Cuatro cienegas Nada más fue todo lo que encontramos en esta primera parada Vamos a seguirle amigos Ya vamos rumbo al carro Llegué A este pequeño lecho seco amigos Y aquí me encontré dos puntas Esta que está quebrada Encimita amigos Wow Y este pequeño taladro que está aquí amigos Wow Eso Hermoso taladro Pequeño amigos Difaz Es una belleza De taladro amigos Wow Muy bonita pieza Amigos 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 Estas puntas Están muy escondidas ahora Pero Aquí se me atravesó una amigos Ja 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 Wow Miren nomás Wow Está grande amigos Wow Acomódate coyote Acomódate coyote Ja 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 Amigos Parece una Agate Basin Wow Coyote 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 Ahí estaba Amigos Wow Es un color Muy bonito Amigos Wow Limpiecita Amigos La arena Ayuda mucho A conservarlas Porque las protege Del sol Sobre todo Amigos Wow Hermoso hallazgo Amigos No se imaginan Como estoy sintiendo El sol En mis espaldas Ahorita Amigos Y la tierra Caliente Pero aquí Pero aquí estoy Tirado Viendo esta Hermosura Jajaja Wow Ay 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 Parecía que no iba a llegar La pieza Pero ya llegó Pero ya llegó Amigos Me doy por bien servido Dice Poncho Escuchó que escuchó aullar un coyote Y aquí está conmigo Ya Mira Poncho Mira nomás lo que encontré aquí Mira nomás lo que encontré aquí Mira nomás Qué bonito Y no sé si la No Pero no No parecen estrellas Pero a la vez Si Parecen Pero Pero es muy buena pieza Como no Así es Un raspador Amigos Bien 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 Aquí lejó Poncho Encontró algo Amigos Con estrías Wow Oye Estará completa Quizás Wow Parece que sí Está completa Poncho De nada Vamos Y sacala Jajaja Guau Guau Orale Jejeje Guau Y le falta la punta Poncho Guau Está quebrado De la punta Amigos Guau Era una bonita pieza Amigos Amigos Aquí estoy Aquí estoy con Poncho Miren nada más Lo que encontró Un metate Pero Señor Metate Guau Jajaja Ay Guau Este es un metate Muy bonito Poncho Eh Está completo Y miren nada más La cavidad Que tiene Guau Levántalo Poncho A ver si tiene Un tesoro Allá abajo Jajaja Guau Que hermosura El metate Oye Poncho Tiene pintura Ahí Miren Oh Si A ver Si alcanzan A ver Amigos Pero Este Metate Toda esta parte De aquí Está lisa Como que ve Que tallaban Ahí Y de seguro Tallaban Guau Tallaban La sustancia Que utilizaban Para fabricar Su pintura Amigos Ahí tiene Lo que llaman El rojo Ocre Todo esto Tiene rojo Amigos Todo esto Guau Poncho Los colores Que más Utilizaban Ellos Sobre todo En las pinturas Famosas pinturas Rupestres Era el rojo El negro El amarillo Y el blanco Eran los colores Que ellos Utilizaban Amigos Guau Buen hallazgo Ahí jajado Ahí está Muy buen Hallazgo Es una belleza Esto Guau Miren 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 Una Dos Casi Las tres Cuartas Amigos Muy bien Nos los vamos A llevar Poncho Arriba el carro Arriba el carro Vámonos Esta mano Se le encontró Poncho Amigos Es mano Y a la vez Parece Martillo También Lo relevante De esta herramienta Es que No es de basalto Amigos Ni de bómex Esta es de granito Estas rocas No hay por aquí Esta se encuentra Muy al sur De la península Pero este tipo De granito No hay Tal vez en la montaña Si haya También Y la hayan Traído Hasta aquí Muy bonita Pieza El lejado Poncho Es un Sabueso Para buscar Las puntas De flechas Amigos ¿Cuántas Hay este? Tres Dos Dos Orale Si ¿Te acuerdas La última? Hay un verde El carro Ah caray Ay Poncho Mira nomás No yo no encontré Ninguna Por aquí Esta fue ya Como la Parada Número Diez Amigos Hemos parado Muchas Veces Amigos Hasta ahorita Estos son Nuestros Hallazgos De toda La tarde Amigos Wow Hicimos Como Diez Paradas Pero Completamos La cacería Buenas Piezas Amigos Piezas De calidad Y Piezas Quebradas Muy bien Ahijado Piezas